En el país se sigue creyendo que una de las salidas a la solución a la situación que atraviesa la nación son con nuevas reformas electorales que lleven cambios de funcionarios en los distintos poderes del Estado, afirma el teólogo Omar Manzanares. Necesitamos reformar muchas cosas, necesitamos reformar muchos sistemas que están dañando más que todo a la gente más vulnerable. En cuanto a la gente que tiene más necesidades, entonces necesitamos hacer muchas reformas en toda la nación, desde los ámbitos políticos y religiosos también. Manzanares agrega que las reformas tienen que ir en bienestar de los más necesitados. No tenemos cambio, no nos transformamos, no vamos a hallar una salida muy buena. Entonces yo lo que puedo decir es que la salida está en Cristo y que siempre sea con ese enfoque de la palabra. Noticias 12, Darlene Tellez.